qué onda el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos venimos sobre la avenida hipódromo a una taquería que precisamente se llama así taquería hipódromo yo soy Daniel Tancourt y acompáñame a ver qué tal el día de hoy probaremos dos tacos uno que es el taco de carne asada que vale 30 pesos y el otro un taco vegetariano que vale 35 pesos bueno bueno pues el primer tequito que vamos a echarse el tequito de carne asada y nada más cebolla cilantro aguacate y la tortillita le faltó salsita fíjate no te la salsita huevona que regularmente trae la tortilla relativamente es una tortilla de buen tamaño le hizo falta relleno porque si se siente muy muy delgadito pero pues vamos a probar la tortilla está demasiado seca la carne también se siente ya de esa carne que la dejaron un buen rato en la plancha y está bastante duradita pero ya ha perdido totalmente la humedad lo cual si te gusta así está súper bien a mí realmente me gusta que esté jugosita para que se pueda aparecer más los sabores de la carne el aguacate pues no llega a ser aguamole pero si está muy muy liviano la verdad y si le hizo falta las así para humedecer un poquito más todo porque realmente sí sí le faltó y pues vamos a poner un 5.5 el siguiente es el taco de el vegetariano porque ya nos habían pedido aquí una opción vegetariana y realmente no todos tienen entonces aquí lo vimos y dijimos vamos a pedir eso para toda la gente que se está cuidando o que no come carne pues tengo una opción no y chécate pues como una ensaladita de nopal con lechuga cilantro tomate cebolla y en la parte de abajo trae quesito y viene sobre una tortillita de maíz con un poquito de aguacate no la tortilla igual es un buen tamaño la verdad y pues vamos a ver qué onda tienes ganas de un taquito de salsa bandera con nopal este es el taco que te gusta la neta es una quesadilla con con esa salsita cuando vivimos ahí nopal pensamos que era un nopal asadito o pasadito en algún este marinado pero no literal es la salsa bandera con nopal y este y la que seguía el queso está muy rico y la tortilla esta sí estuvo más gruesa y estuvo más húmeda entonces no sé si éste la acababan de hacer y la otra ya tenía rato pero sí se notó la gran diferencia entre una tortilla y otra el quesito es quesito monterrey jack y se le echan bastante bastante quesito la neta y por eso te lo vamos a poner un 6.6 bueno amigos esto fue un episodio más de una mordida tacos tijuana yo soy Aníbe Tancourt y nos vemos en una próxima chau